Hola amigos, soy Dietrich Truckses, el Dr. Quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis vídeos. Hoy les traigo una receta increíble y que muchos me van a agradecer. Les voy a enseñar a preparar el famoso queso provolone. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y así podrás seguir aprendiendo sobre este mundo tan maravilloso de los quesos artesanales. El provolone es un queso originario del sur de Italia, pero que actualmente se fabrica mayormente al norte de dicho país. De hecho, el nuevo provolone surgió de una vez que comenzó a fabricarse en las regiones del norte. Hoy en día también se fabrica en otros países como los Estados Unidos, particularmente en Wisconsin y Michigan, y en Argentina y Colombia. El provolone es un queso semiduro cuyo sabor puede variar dependiendo de las distintas variedades que existen y por supuesto del tiempo de modulación. Puede ser suave y dulce o fuerte y picante dependiendo del cuajo que utilicen, la humedad y lo más importante, el tiempo de modulación. Por ejemplo, el provolone picante es muy fuerte y tiene un picor peculiar porque se utiliza cuajo de cabra. Por otro lado, el provolone dolce utiliza un cuajo de ternera que le da un sabor más suave. También están las variedades ahumadas, en fin, hay muchas variedades de provolone. Hablemos un poco del color y la textura. El provolone es en general de color claro y posee una textura suave y homogénea. Esto hace que se pueda cortar fácilmente sin llegar a desmoronarse. Por lo general se fabrica en forma de pera, pero también puede ser en forma de salchicha, cono o en forma de botella y es muy versátil y se lo usa muchísimo para cocinar. Su firmeza permite cortarlo en rebanadas para meterlo en sándwiches, aunque también puede fundirse cuando se aplica calor, por lo que queda estupendo en platos calientes. Se utiliza también para hacer provoletas, que consiste en una rebanada de queso provolone derretida en una provolonera, que normalmente se usa en la parrilla. Este queso también se consume en picadas, acompañado con un buen vino, que puede ser blanco si el provolone es dolce o tinto si el provolone es picante. Bueno, ahora que ya saben todo sobre este queso, pasemos a la receta. La receta es un tanto compleja y requiere de varios meses de maduración, pero les prometo que si siguen el paso a paso van a poder hacer el queso sin ningún problema. Así que para hacer 1,5 kilogramos de queso provolone, los ingredientes son los siguientes. El equipo que van a necesitar es un termómetro, un cuchillo de hoja larga, un cucharón ranurado, un colador grande y un molde plástico de 2 kilos, pero este molde es opcional. Paso número 1, calentamiento de la leche. Coloca la leche en una olla sobre la estufa y caliéntala hasta que llegue a 90 grados Fahrenheit o 32 grados centígrados. Asegúrate de calentar la leche lentamente y revolver constantemente. También puedes calentar colocando la olla en el fregadero con agua tibia. Cuando midas la temperatura, asegúrate de que el termómetro esté en sus dos terceras partes dentro de la olla para que registres una medida confiable. Y antes de medir la temperatura, asegúrate de calibrar tu termómetro. Si no sabes cómo calibrar el termómetro, mira mi video de calibración del termómetro en el link que te pongo aquí arriba. Paso número 2, adición de los cultivos lácteos. Una vez que la leche haya llegado a los 90 grados Fahrenheit o 36 grados centígrados, se pueden agregar los cultivos mesofílicos y termofílicos que ya te mencioné anteriormente. Para agregar los cultivos, simplemente viértelos sobre la leche, deja que se hidraten por 5 minutos y ya hidratado, revuelve todo y deja que la leche repose durante 60 minutos para que se madure. Es importante en este paso mantener la temperatura constante durante todo el proceso. Paso número 3, adición del cuajo o renet. Ya pasada la hora de maduración, es momento de agregar el cuajo. Para agregarlo, solo disuelve el cuajo en agua sin cloro según las indicaciones del fabricante y luego agrégaselo a la leche. Revuelve por un minuto máximo y deja que la leche repose por otros 60 minutos. Recuerden este paso que es importante mantener la cuajada caliente durante este periodo. Aunque si la temperatura desciende 1 grado, no pasa nada, pero si esta desciende más de 2 grados, vuelve a calentar lentamente hasta que llegues nuevamente a la temperatura objetivo. Como dato, te cuento que a los 12 o 15 minutos ya deberías tener signos de coagulación y a los 60 minutos la cuajada debería estar lo suficientemente firme como para cortarla. Paso número 4, corte la cuajada. Cuando la cuajada esté lista, vas a notar que se ha formado un gel firme y es momento de cortar, pero antes debemos verificar que la cuajada dé el corte. Una manera simple de probar que la cuajada del corte es insertar un cuchillo en la cuajada y si este sale libre de restos de leche, quiere decir que ya dio el corte y está lista para ser cortada en cubos de 1 centímetro. Si deseas más detalles de cómo cortar la cuajada, mira mi video de corte de cuajada en el link que te pongo aquí arriba. Ya cortado el cuajo, déjalo reposar por 5 minutos para que libere suero y luego con una cuchara o un cucharón, revolve lentamente para facilitar la expulsión del suero. En este paso, la cuajada va a estar muy suave al principio, así que trabájalo con mucho cuidado. Como dato, te cuento que la cuajada debería quedarte en pedacitos de tamaño de un grano de maní o de un grano de maíz, es decir, de aproximadamente 1 centímetro. Paso número 5, cocinado o escaldado de la cuajada. Para escaldar la cuajada, prende nuevamente la estufa a fuego lento hasta que llegue a 118 grados Fahrenheit o 46 grados Celsius. La temperatura hará que la cuajada se acidifique y se compacte más. Cuando calientes, revuelve cada 5 minutos para evitar que la cuajada se deposite en el fondo de la olla o de rutina de cuajado. Como dato, te cuento que la velocidad de aumento de la temperatura debe ser a razón de entre 3 y 5 grados Fahrenheit cada 5 minutos, es decir, que el tiempo total de cocción será de aproximadamente 45 minutos y puede extenderse a una hora si la cuajada está todavía blanda. Y aquí te doy un tip. La textura de la cuajada debe quedar firme y tener una resistencia moderada cuando se presiona entre los dedos. En este paso, el pH debe estar entre 6 y 6,1. Ahora bien, si al llegar a la temperatura objetivo todavía no has llegado al valor de pH, no importa, deja reposar todo y espera que la cuajada se acidifique y alcance el valor de pH de 6,1. Ya alcanzado ese valor de pH, deja reposar la cuajada por unos 5 minutos para que se deposite en el fondo de la olla. Paso número 6, desuerado. Después que la cuajada se haya depositado en el fondo de la olla, drena todo el suero hasta el nivel de cuajada y luego transfiérela a un colador para que escurra. Déjala en el colador por una hora para que escurra bien y se consolide. La idea en este punto es mantener la cuajada caliente para que se cheddarice. Fíjate como lo hago yo en el video. Para cheddarizar la cuajada es importante que en este paso la cuajada se mantenga caliente entre 44 y 46 grados Celsius ya que lo que se pretende con esto es que el calor haga que el cultivo se siga alimentando la lactosa y siga acidificando la cuajada. También en este paso corta la cuajada en rebanadas y apílalas unas a otras para que sigan botando suero y se sigan acidificando. Cada hora voltea las rebanadas de cuajada y vuélvelas a apilar hasta que la cuajada alcance un pH target de entre 5.2 o 5.3. Para medir el pH vas a necesitar un medidor de pH, pero si no tienes uno a la mano, una prueba simple consiste en cortar una pequeña tira de cuajada y sumergirla en agua o suero caliente, específicamente a 185 grados Fahrenheit. Si la cuajada se estira en una hebra larga, entonces el pH es correcto. De lo contrario, deja que la masa de cuajada continúe desarrollando ácido durante otros 15 o 30 minutos antes de intentarlo de nuevo hasta que logres que estire. Para ahorrar tiempo, mientras esperas que la cuajada desarrolle el ácido necesaria para permitir el estirado, comienza a calentar agua hasta que llegue a unos 75 grados centígrados. Si has guardado el suero que drenamos, puedes usar ese suero caliente en lugar de agua. Así que calienta el agua o el suero a 175 o 180 grados Fahrenheit. Paso número 7. Estiramiento. Una vez que la masa de cuajada ya haya desarrollado su acidez final, debería haber formado una buena masa consolidada y estar lista para el calentamiento y el estirado final. Para estirar la cuajada, solo córtala en cubos de 1 o 2 centímetros y agrega el agua o suero caliente. Deja que la cuajada absorba el calor hasta que notes que se empieza a estirar. Ya caliente, amásala y estírala hasta conseguir una cuajada elástica que permita estirar unos 50 centímetros. La idea del amasado es que empiece a formar hebras. Son esas hebras lo que se llama pasta filata o pasta helada. Estira la cuajada una y otra vez, levantándola por los lados como si fuera una jarra y forzando la cuajada de arriba hacia abajo. Finalmente, para hacer el queso provolone, toma un pedazo de cuajada de unos 500 gramos y empieza a moldearla hasta formar una pera o un cilindro. Fíjate como lo hago yo en el video. Ya lista la pera o el cilindro, mételo en agua helada para parar la cocción y ya fría, puedes pasar al siguiente paso. Como dato, te cuento que el queso provolone es en su edad temprana una mozarella, así que cuando notes que la bola de queso está bien lisa y brillante, quiere decir que ya está lista y puedes darle la forma final. Paso número 8. Salado y maduración. Ya listos los quesos, sumérgelos en salmuera saturada al 20% durante 12 horas y pasado ese tiempo, mételos en unas mallas de nylon y cuélgalos para que se sequen. Deja secando los quesos por uno o dos días más y luego llévalos a la nevera de maduración, donde se colgarán para su envejecimiento. La temperatura de la nevera de maduración debe ser de entre 52 y 58 grados Fahrenheit, es decir, entre 11 y 14 grados Celsius, y debe tener una humedad entre el 80 y el 85%. Es importante en este paso controlar la humedad para evitar que la superficie del queso se seque y se agriete. Si aparece moho, que de seguro aparecerá, elimínalo utilizando un paño empapado en salmuera. Ya pasadas una o dos semanas dentro de la nevera de maduración, pinta el queso con aceite de oliva para reducir el crecimiento del moho. Este queso tiene un periodo de maduración bastante largo, entre 4 y 9 meses, e incluso se puede añejar más tiempo todavía para obtener un sabor más fuerte. Pero no dejes que el tiempo de espera te desanime, porque te aseguro que vale la pena la espera. Este queso toma tiempo y trabajo, pero el resultado final es estupendo, se los aseguro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se animan a hacer el queso? Ojalá así sea. Aquí en la descripción les dejo el link de donde conseguir los cultivos y el kit para hacer este queso. Y los invito a formar parte del programa Membresías del canal, donde mi equipo y yo los guiaremos en su aprendizaje. No olviden suscribirse y dejar una manito arriba si les gustó el video y compártanlo con todos sus amigos queseros. Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué debata en el medio si la mujer no existe? Bueno, pero esa película, eso es mentira. ¿Qué es lo que te crees puramente? ¡Mentira! Sí, donde están los dinosaurios, si los dinosaurios se pudieran hacer más alegría el fuego.